Detenidos los autores de los robos en tres chalés de Cubillos del Sil. Se trata de un grupo criminal especializado en asaltar viviendas en zonas rurales. En total les imputan 145 asaltos a chalés y casas unifamiliares de toda España. La operación Volcado ha puesto a disposición judicial a 20 personas, 11 detenidos de los que 4 han ingresado en prisión y 9 investigados. El valor de los efectos recuperados en esta operación de la Guardia Civil asciende a 600.000 euros. Bienvenidos a la primera edición de Noticias de la 8 Bierzo, en esta jornada de viernes 12 de enero en la que Coalición por el Bierzo ha emitido un comunicado sobre el caso Pedro Muñoz. En él dicen que están profundamente asqueados de haber compartido cualquier tipo de espacio con Pedro Muñoz y desprecia totalmente los deleznables actos por los que ha sido condenado. Ahora titulares. Satisfacción en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benvibre por el paso adelante dado por los promotores de la empresa Green Capital que proyecta una fábrica de productos químicos en el polígono industrial del Bierzo Alto. La alcaldesa cree que esta iniciativa tiene que ser decisiva en la futura reindustrialización de la villa. 21 alumnos inician esta tarde la formación en la microcredencial universitaria en gestión y comercialización en la industria vitivinícola. La primera microcredencial que se oferta en una universidad de Castilla y León. Una formación que ha completado el número de plazas que se prolonga hasta marzo y que va a permitir a los inscritos formarse los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Una iniciativa de actividad de vanguardia de corta duración que está impulsando la Unión Europea. La apertura del hospital de día de psiquiatría es un paso adelante en la atención a las personas con estas patologías y una apuesta por la innovación en la salud mental en el Bierzo. Terminado el periodo vacacional, la actividad en él ya se ha generalizado. En deportes hablaremos de la deportiva que cuenta con toda la plantilla excepto Kevin Sivill para enfrentarse el domingo a Logroñes. El técnico pasó esta mañana por la sala de prensa. Vélez apuntó que el liderato en este momento no le preocupa y que lo importante es sacar adelante el partido. Salida a la comunidad madrileña para el Benvibre Hockey Club. El equipo berciano se enfrenta a las rozas en otro partido decisivo por la permanencia en la Hockey Liga. El choque se juega en una pista semiabierta en la que costará adaptarse. Un proceso que tendrá que hacer el equipo si quiere puntuar. Y en lo meteorológico el fielo en la jornada del sábado estará poco nuboso según la EMEC con intervalos nubosos dispersos sin descartar brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Viento del sur. Detenidos los autores de los robos en tres chales de cubillos del SIL. Se trata de un grupo criminal especializado en asaltar viviendas en zonas rurales. En total les imputan 145 asaltos a chales y casas unifamiliares de toda España. La operación Volcado ha puesto a disposición judicial a 20 personas, 11 detenidos de los que cuatro ya han ingresado en prisión y nueve investigados. El valor de los efectos recuperados por la operación de la Guardia Civil asciende a 600.000 euros. La operación Volcado de la Guardia Civil ha permitido desarticular esta organización experta en el robo de joyas, dinero y objetos de valor. Han sido incautados y recuperados numerosos efectos sustraídos por valor de 600.000 euros, así como un dispositivo electrónico que usaban para evitar que ladrasen los perros de las viviendas, una piedra de toque con reactivos para comprobar la calidad del oro y un detector de diamantes. Los autores residentes en Barcelona hacían largos desplazamientos desde su domicilio, cometían tres o cuatro asaltos en viviendas, se desplazaban entre provincias durante varios días seguidos y regresaban a Barcelona. Todas las personas se dividían en dos grupos, uno operativo y otro de apoyo logístico. La Guardia Civil descubrió que los dos principales líderes querían abandonar el país desde el aeropuerto del Prat. Fueron detenidos. Huían en ese momento con joyas, relojes y dinero en efectivo. En total han sido detenidas 11 personas, de las que cuatro han ingresado en prisión e investigadas, otras nueve. Más cuestiones relacionadas con la seguridad. Ponferrada disfrutó de las fiestas navideñas más tranquilas de los últimos años. El 9 de enero se ponía fin al plan extraordinario de seguridad bajo el que se realizaron 139 pruebas de alcoholemia con 7 positivos. Se actuó en 66 accidentes leves y se visitó 131 establecimientos comerciales. Además llevaron a cabo los agentes controles rutinarios con el número normal de infracciones y se realizaron 148 visitas a domicilios para localización permanente por orden judicial. Completamos este capítulo de seguridad porque hoy en día, en caso de accidentes, hay coches que llaman automáticamente a los servicios de emergencia. Lo vamos a comprobar cómo funciona este sistema. En caso de accidente... Emergencias, Castilla y León 112, buenos días. Desde 2018 todos los vehículos cuentan con este sistema, el e-call, que llama automáticamente. Sí, ha tenido usted un accidente, me dice. Vamos a localizarle, ¿de acuerdo? Entonces está usted en la A6, a la altura del espinar. En caso de que salten los sistemas de seguridad del vehículo, que salten los airbags, tú quedes inconsciente y no puedas presionar, salta de modo automática, en la que si tú no contestas, emergencias, acudirá al punto donde el vehículo está siniestrado. Recibimos información como el tipo de vehículo que es, si es un vehículo, si es una motocicleta, si es un autobús, tipo de combustible, número de pasajeros en función de los cinturones abrochados. De 400 llamadas el primer año se ha pasado a 2.000, unas 5 al día, algunas automáticas y otras si el conductor pulsa durante 3 segundos. El teléfono móvil no tiene nada que ver. Va con una batería externa que le da alimentación para que esté geolocalizado en todo momento. Hay marcas que ofrecen un servicio de intermediación propio y otras que directamente contactan con el 112. Se da aviso tanto a personal sanitario como a la Guardia Civil o a la Policía Local, dependiendo de las competencias, o los bomberos. Depende de lo que ocurra o depende de lo que no sabemos que está ocurriendo. Todo para avisar a tiempo, estemos en cualquier comunidad autónoma. Satisfacción en el equipo de gobierno. Abrimos página informativa municipal de gobierno del Ayuntamiento de Benvibre por el paso adelante, dado por los promotores de la empresa Green Capital que proyecta una fábrica de productos químicos en el polígono industrial. de Benvibre. La alcaldesa cree que esta iniciativa tiene que ser decisiva en la futura reindustrialización de la villa. La publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la Información Pública relativa al proyecto de autorización y estudio de impacto ambiental de Green Capital Development es un paso adelante en la futura reindustrialización de Benvibre. Llevamos tiempo trabajando en este proyecto con la empresa Green Capital y dando pequeños pasos para que este proyecto de generación de hidrógeno y productos químicos pueda ser una realidad. Un paso fundamental desde luego es este, la publicación en el BOCIL del trámite de información pública y el estudio de impacto ambiental. Esta industria química que va a fabricar productos como amoníaco, cloro, cloruro de hidrógeno, compuestos de azufre, etc. en el polígono industrial es un anhelo del equipo de gobierno. Ha sido y es un trabajo silencioso en la búsqueda de la aprobación de todas las licencias necesarias, en la presentación de documentación, en el cumplimiento de todos los trámites administrativos que son precisos para que esta empresa de renovables se pueda ubicar en la nueva fase que estamos urbanizando en nuestro polígono, en el polígono del Bierzo Alto de Benvibre. El consistorio ve el proyecto decisivo en la futura creación de empleo. Y esperemos que podamos cumplir y conseguir todos los trámites necesarios para que algo tan importante como la creación de empleo pues pueda llegar a Benvibre, a nuestro municipio. La compañía que promueve esta iniciativa de momento rechaza hacer declaraciones. En Ponferrada comienzan las obras que van a permitir mejorar el espacio público situado entre las calles Cruz de Miranda y Pregonero sobre el canal de Cornatel, un entorno degradado que afectaba a los vecinos de la zona pero también a visitantes y peregrinos que acceden al casco antiguo por ambas calles. La obra cuenta con un presupuesto de casi 49.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y forma parte de las actuaciones incluidas en el plan de sostenibilidad turística en destino. La intervención que el concejal Confía finalice antes de lo previsto sustituirá a las aceras siguiendo criterios de accesibilidad y el espacio del canal se convertirá en una zona jardinada con sendas de juego, peatonales e infantiles. En esta intervención sobre todo lo que ganamos es de cara a todo el flujo de peregrinos que además circulan por toda esta calle, que pueden ir también por la cercana de pregoneros y que se encontraban con un espacio muy degradado y que ahora en esta actuación se va a recuperar ganando primero espacios para los propios habitantes de la ciudad pero sobre todo para todo ese flujo de visitantes, de turistas y de personas que vienen del albergue que es un punto estratégico por donde se pasa por la oficina de atención del peregrino y por aquí acceden a nuestro casco antiguo, con lo cual estamos muy satisfechos de esta obra que va por fin a hacerse. Tenemos preocupación realmente en el casco antiguo por solucionar y adecuar espacios degradados en zonas anexas al Camino de Santiago o en el propio casco antiguo y aquí tenemos previsto no solamente ahora esta actuación, sino en el acceso desde Cruz de Miranda se va a hacer una mejora de la avenida del Castillo, con lo cual también se adecentará el entorno del centro de recepción de turistas, así como los edificios que se encuentran en ruinas ahí que está muy avanzado la tramitación con los propietarios para la demolición y la adecuación de ese espacio para que tenga el aspecto que debe tener. En un instante hablamos de educación y del sector del vino que se van a unir esta tarde. Porque 21 alumnos van a iniciar esta tarde la formación en la microcredencial universitaria en gestión y comercialización en la industria vitivinícola en el campus de Ponferrada es la primera microcredencial que se oferta en una universidad de la comunidad. Una formación que ha completado el número de plazas, que se prolongará hasta marzo y que permitirá a los inscritos formarse los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Una iniciativa educativa de vanguardia de corta duración que está impulsando la Unión Europea. En materia sanitaria, la apertura del Hospital de Día de Psiquiatría del Hospital del Bierzo es un paso adelante en la atención a las personas con estas patologías y una apuesta por la innovación en la salud mental en el Bierzo. Terminado el periodo vacacional, la actividad en el Hospital de Día de Psiquiatría ya se ha generalizado. Ha sido enero cuando ha comenzado la actividad en el Hospital de Día del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital del Bierzo. No debemos estar en 6 o 8 pacientes nuevos de los primeros programas, que es el programa básico de hospital de día, de pacientes o bien que han salido de la hospitalización para dar continuidad al seguimiento ambulatorio o de algunos pacientes graves de salud mental que nos derivan para tratamientos más intensivos. Más luego de los pacientes que están en la unidad de hospitalización, como el Hospital de Día está ubicado en la zona adyacente a esta zona de hospitalización, le damos también servicio a los pacientes que están allí ingresados. Se trata de un paso adelante que va a permitir desarrollar programas individuales y grupales. La ventaja que tiene ahora es que podemos diseñar cosas más creativas y más modernas, de alguna forma. Lo que hacemos ahora en los hospitales de día es, además de esta transición para pacientes graves, es crear programas intensivos para patologías que necesitan asistencia más especial. La plantilla está integrada por un médico especialista en psiquiatría, un psicólogo clínico, una enfermera especialista en salud mental, una trabajadora social, un terapeuta ocupacional y un TKE. Más cuestiones relacionadas con la salud. Acaba de informar la Junta de Castilla y León que durante mañana y el domingo todas las personas que deseen recibir la vacuna de la gripe podrán acudir a los puntos de vacunación urbanos que se van a habilitar en todas las áreas de salud, en concreto en el Bierzo, en Ponferrada, en el PAC, Ponferrada, en Pico Tuerto. Allí podrán vacunarse, como decimos, en la jornada de mañana y en la del domingo, sin cita previa, con horario establecido entre las 10 y las 20 horas durante el sábado y también durante el domingo. Vamos con otras cuestiones de la actualidad. Esta tarde se reanuda la venta presencial de entradas para la edición 51 del Festival de Asaltación Nacional del Botillo de Benvibre. Será, como decimos, a las 5 y media y los que lo deseen podrán retirarlas a precio de 45 euros. Ayer, los servicios municipales despacharon 200 entradas que se suman a las 1.000 que vendieron por internet el 2 de enero. Por lo tanto, todavía a disposición de los que lo deseen 100 entradas para el Festival Nacional de Asaltación del Botillo de Benvibre. 12 kilómetros esquiables ofrecen las estaciones de invierno de la provincia de León. Casi seis, la de Leitariegos. Se espera, durante el fin de semana, una afluencia masiva de aficionados para la práctica de su deporte favorito, del esquí. Primer fin de semana con las estaciones de esquí de la provincia de León abiertas. Valle de la Ciana Leitariegos va a poner a disposición de los esquiadores un dominio de casi seis kilómetros. Tenemos unos 5,23 kilómetros esquiables, más o menos el 70% de la estación está funcionando. Hay tres pistas verdes, cuatro azules, dos rojas, lo que facilita la afluencia de gente para el disfrute de la estación. También está prevista la apertura del circuito infantil, recurso y entorno a disposición de todos los esquiadores. El entorno que tenemos es envidiable, la calidad de la nieve ahora mismo es excepcional, ahora mismo la calidad es increíble, el entorno que tenemos es maravilloso. Además, lo que es la comarca ofrece una oferta de hostelería y restauración muy amplia, además de otras muchas actividades que se pueden realizar fuera de la estación. Se espera una buena afluencia a las pistas de Leitariegos y también a las de San Isidro. Mañana cierra la Sociedad Deportiva Ponferradina la preparación para la jornada del domingo, la última de la primera vuelta que llevará el equipo a Logroño. Se enfrentará a la Sociedad Deportiva Logroñés en la que en el campo de las gaunas va a debutar su tercer entrenador, la Razabal. Precisamente del marcador último del equipo ante el Osasuna hablaba el técnico Íñigo Vélez esta mañana en sala de prensa. La SDL ha tenido fases durante la temporada que lo ha hecho bien, otras veces no tan bien, los resultados sobre todo, que al final es lo que nos ponen y nos quitan muchas veces. Y bueno, el otro partido en Pamplona, en Tajonar, es verdad que le meten el 1-0 muy pronto, pero yo creo que tiene ocasiones claras como para empatar, situaciones de fase de juego buenas, pero bueno, al final creo que el 2-0 y el 3-0, no sé si es el 80 o el 80 y pico, pero va a ser un partido muy, muy jodido contra un equipo que encima viene dolido por esta última derrota con un entrenador nuevo que quiere que la cosa vaya mejor. Creo que tiene jugadores, ya no solo Toni García, que es verdad que era un jugador con mucha calidad en ese medio campo. Yo creo que también jugadores como el mismo Escobar, que está haciendo una gran temporada, es para tenerlos en cuenta y va a ser otro partido de primera federación contra un rival durísimo en un campo complicadísimo. En tercera federación, la Sociedad Deportiva Ponferradina B recibe mañana por la tarde al Salamanca. Será en Compostilla a partir de las 16 horas y con el objetivo de ganar el primer partido de la temporada. Los charros necesitan también el triunfo para no perder comba con los puestos de privilegio de la clasificación. El Atlético Benvibre, a ocho puntos de puesto de playo de ascenso a segunda federación, visita el fin de semana al Mirandes B. Los dos principales representantes del baloncesto berciano tienen partidos en casa este fin de semana. A las seis y cuarto de la tarde del sábado, Pajariel Benvibre recibe al Zaragoza. Las mañas llegan a Benvibre en un gran momento de juego y son claras favoritas en este partido. Pajariel Benvibre, último clasificado, repetirá partido el miércoles a la cancha del Gran Canaria, en lo que será la última oportunidad de cara a la permanencia. El Clínica Ponferrada también tiene partido en casa, recibe mañana desde las seis y media en el Toralín al Melilla. Y salida a la comunidad madrileña para el Benvibre Hockey. El equipo berciano se enfrenta a las Rozas en otro partido decisivo en esta permanencia en la Hockey Liga. Se juega una pista semiabierta, a la que costará adaptarse a algo que tendrá que hacer el equipo si quiere sacar adelante el compromiso. No se presenta sencilla la visita a la cancha de las Rozas. Es una pista semi-exterior, que está abierta por los laterales, hace un frío de muerte. La pista se endurece mucho y entonces eso hace que las jugadoras resbalen. No es una pista fácil. Figueroa quiere más tranquilidad y menos nervios, decisivos a la hora del remate. Íbamos demasiado estresados, demasiada responsabilidad, demasiados nervios y eso no es bueno nunca a un equipo, a cualquier equipo. Con todo el equipo progresa en esta competitiva Hockey Liga. Hay que solucionar algunos fallos que son básicos, pero bueno, yo en la voluntad de las jugadoras está. Ana y Sara son bajas para el partido contra las Rozas, que comienza a las 20 horas del sábado. La agencia estatal de meteorología en la jornada de mañana al tiempo se mantendrá estable en la comarca del Bierzo con subida de temperaturas y vientos del sur. Y antes de finalizar este tiempo de noticias nos vamos a conocer la programación del MUSAC. La artista cubana Ana Mendieta, que lleva 25 años sin exponer en España, será una de las grandes apuestas de referencia internacional con su búsqueda del origen para abrir el 27 de enero la temporada expositiva de 2024, que traerá también la reapertura de la Sala 6. Reabre un espacio que es el más singular posiblemente del MUSAC, la Sala 6, con una altura de 14 metros y que es una galería única en el contexto del panorama museístico de España. La escultura leonesa María Luisa Fernández expondrá sangre en oro y Prudencio Irazábal reunirá su obra en contradistancia durante los meses de verano en un centro que visitaron 57.000 personas el año pasado. Realmente estamos en una situación de máximos. Cualquier cifra que se mueva el museo entre 50 y 60.000 visitantes es una situación más que óptima. Será para cerrar el año cuando llegue la exposición más ambiciosa, la del artista y activista chino Ai Weiwei, uno de los más influyentes del planeta, reconocido por recrear pinturas con piezas de Lego. Y para este proyecto, en el MUSAC, Ai Weiwei ha creado una versión de la obra de Goya el 3 de mayo, los fusilamientos, y en la versión contemporánea, en ese homenaje a Goya, al artista aragonés, entre la pila de cadáveres ejecutados aparece el retrato del propio Weiwei. Pero además este año parte del fondo museístico del MUSAC viajará hasta el centro del IBEX de Valladolid y el Dados de Salamanca. Interesante programación en el MUSAC. Nosotros cerramos edición informativa. Saben que actualizamos toda la información a partir de las 21 horas con Silvia Nogueiro. Que pasen la mejor tarde posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!